Es muy importante para mí que puedan llegar a difundir todo esto. Estamos en un pueblo turístico, por ende el turismo que traemos que llega a Calafate es 80% internacional, o sea que es necesario que conozcan de productos de la misma manera que se conoce afuera. Y para el CES, que es el Centro de Estudio Superior de Padre Agostini, fue una apuesta y decir, bueno, encaramos esto, una materia más o un taller más, para que los chicos tengan más herramientas a la hora de salir a la búsqueda laboral en un hotel o restaurante o lo que sea. Bueno, y además el hecho de que los cupos sean limitados, digamos, por la reducción de participantes para que se pueda aprovechar aún más este curso de introducción, que se va a realizar qué días, a partir de qué hora. Mira, sí, lo ideal, esto se torna un poco aburrido, si son muchos, porque bueno, si van a practicar hacer un cóctel, tienen que esperar 15 lugares es un poco aburrido. Y la realidad es que esto es más divertido que aburrido. Hay teoría, obviamente, que es muy importante saberla, pero bueno, sí, tienen que ser sobre todo reducidos. Vamos a ver que la parte, como dijiste, teórica, se va a dar siempre al CES, y la parte práctica la vamos a dar en el restaurante La Saina, y en el hotel del grupo Tremón, que es el mirador del lago. Y además lo importante de que se haga, además en particular en esta aula hotel, que está provista con todos los elementos desde, bueno, lo que es una habitación, lo que es lo sanitario, sobre todo, bueno, el lobby del hotel, la recepción, y que tiene todos los implementos que en este caso se necesitan, o lo básico, en este caso, para este curso introductorio de coctelería. Sí, la verdad que está increíble, es una aula fantástica, la escuela tiene, está muy provista de todo, o sea, no solo tenés el aula, que es, que bueno, que tiene partes, es una réplica de un hotel, de una habitación, de un baño de una habitación de un hotel, sino que también tiene la parte de cocina, que es monstruosa. Sinceramente, en Calafate hay muy pocos lugares que tienen una cocina tan equipada como la que tienen ellos, y es muy bueno que los chicos lo puedan aprovechar, sobre todo porque hay, no son los chicos que están, bueno, que va a ser su primer trabajo, sus primeros estudios, sino que para la gente grande que también por ahí quiere involucrarse de forma profesional o de forma amateur, que puedan poder utilizar todas estas instalaciones y aprovecharlas, que, insisto, muy pocas veces los van a encontrar en otros lugares. ¿Se le ha hecho cuánto tiempo o cuántas clases es este curso de introducción a la coctalelia? Mirá, va a ser ocho clases, lunes y miércoles, por ahora está pactado a las 7 y media de la tarde, y luego, bueno, el miércoles estamos viendo para que las prácticas sean, como van a ser en otro lugar, que sean más temprano, por la cuestión de horarios laborales, están más tranquilos y demás. Pero en realidad van a ser lunes y miércoles a partir de las 7 y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias.